...que preocupa y por eso vamos a conversar con el geógrafo Pablo Osses, el geógrafo de la Universidad Católica, que está aquí con nosotros. Gracias por venir, Pablo, por estar aquí ahora. Muchas gracias a ustedes. Pablo, ¿cuál es la situación que se configura en un lugar que tiene la morfología de Valparaíso, que tiene la situación de haber sido afectada por un incendio bastante fuerte, voraz, y que tiene luego lluvias? Por ahora son débiles, pero ¿qué pasa con esa lluvia? A ver, son varios elementos los que aquí se van a ir sumando a medida que vaya avanzando el otoño y llegando el invierno. En este minuto son pocos, los montes de precipitaciones son bajos, pero ¿qué tenemos? Tenemos cerros con mucha pendiente, que es el primer elemento importante, acá son lugares que en general tienen mucha pendiente. Dos, son cerros que su estructura está medianamente degradada, la roca superficial está degradada, o bien ya es arcilloso, por lo tanto es bastante impermeable, que hace que el agua escurra en superficie, no se infiltre. Ya eso va quedando más claro que se pone compleja la cosa. Tercero, hay una pérdida de vegetación. Perdimos toda la vegetación en los incendios, la vegetación que protege, el golpe del agua. Y después, cuarto, las quebradas deben estar probablemente llenas de objetos que han caído el incendio, por lo tanto es que es un trabajo inmediato. Eso por el lado de la superficie. Y luego, las lluvias costeras en la zona de Alparaiso son muy intensas en general. ¿Qué significa eso? Mucha agua en poco tiempo. Esa es la lluvia peligrosa. La lluvia está tranquilita, la llovizna, o la lluvia cálida, que es muy suave en general acá. No es un problema, es la lluvia intensa, fría, que es mucha agua en poco tiempo. Y ahí, sí, hay una preocupación que es razonable, de que se produzcan derrumbes y aluviones puntuales en las zonas de quebrada que probablemente lleguen al plan de Alparaiso. Pablo, yo voy a decir algo que la gente de Alparaiso le va a cargar, porque voy a decir, si tú pescas los escombros que están en las quebradas, los sacas. La gente de Alparaiso me va a matar porque no lo han sacado en años. Y por ende, la sospecha de ellos y el temor natural de ellos es que no los van a sacar con rapidez y eso va a seguir siendo así. Pero se podría despejar. El tema es qué pasa con el suelo, con el suelo erosionado, el suelo quemado. ¿Qué haces tú de aquí al invierno, de aquí a dos semanas más, de aquí a un mes más? ¿Eso tiene solución? Es poco el abordaje que uno puede hacer con las laderas, que es el suelo quemado en el fondo. Si no, más bien, lo que queda por hacer aquí es despejar las quebradas. Aquí hay que trabajar la quebrada abajo y las salidas de las quebradas, que son las zonas más peligrosas. Porque en general, aquí el problema está en la que durante la quebrada va agarrando material, va agarrando plantas, palos, neumáticos, pedazos de fonola. Pero al final es cuando esto se abre, que se disipa la energía y ahí es donde se llevan los cementerios de Alparaiso, llegan todas estas cosas que vemos cada cierto invierno en el puerto. Y ahora, perdona, después del diagnóstico que es bien preocupante, pero ¿y las recomendaciones? ¿Qué es lo más urgente de hacer? Sí, esto es desmanejable. Lo primero es despejar las causas de las quebradas. Eso es fundamental. Luego, ver qué está pasando en las laderas. Ahí también, si hay de pronto zonas donde hay mucha vegetación quemada en superficie, eso también cuando baja taponea o tapona la quebrada. Por lo tanto, hay que limpiarla. Y finalmente ver qué está pasando en los lugares en donde estas quebradas se entuban o se canalizan, ver que eso esté despejado. De manera tal de que de haber una corrida, un deslizamiento, esto escurra lo más fácilmente. Si el problema son los objetos o los cambios de ancho del entubamiento que generan tapones. Y los tapones son los que producen la acumulación de agua y eso es un embalse. Y un embalse cuando se rompe es energía y ahí viene el desastre. O sea, es manejable. No hay que dramatizar allí. Hay que prepararse. No quedarse esperando. No quedarse esperando. Hay harta cosa que hacer, yo lo sé, pero esta es una de ellas. Pablo, y finalmente quería preguntarte la situación, qué grado de conocimiento tienen de la situación en Santiago. Porque acá también se dice que podría ser un año muy lluvioso. Nosotros tenemos historial de aluviones, tenemos unas piscinas que se supone que contienen el agua allí y que ayudan a ese efecto. Pero los últimos diagnósticos que hay de la materia son buenos, son auspiciosos, son preocupantes. No, si no hay que el año pareciera haber una tendencia al niño. Eso significa mucha precipitación o más que sobre los 350 milímetros. En Santiago la situación es razonable, más que en la precordillera, ahí se pueden producir algunas crecidas. Las piscinas son las de la quebrada de Macul, están funcionando, eso debiera funcionar. A mí, mi inquietud personal va más bien por el Santiago Poniente. Algunas zonas bajas ahí que se han, han habido expansiones de barrios y zonas urbanas, donde no tengo muy claro lo que va a pasar con volúmenes importantes de precipitación. ¿Estás hablando de Puente Alto, de la Florida, de qué sector? ¿De Pirque, del más cordillerano? Hacia Santiago Sur Poniente, estamos hablando de Maipú, Pudahuel, son zonas que generalmente se han ido inundando y han habido, digamos, seis años de sequía donde había una expansión urbana importante. Y ahí entonces hay que estar atento y muy preparado. Pablo Ose, muchísimas gracias por venir a conversar con nosotros ahora a 20. Gracias a usted. Muy bien. Bueno, y nosotros le...